Incumplimiento de las promesas animalistas de Petro causa enojo en la vaca animalista. El presidente firmó un pacto para promover esa agenda que no ha cumplido. Reaperturas de Mataderos visuró la relación y señalan que hay desinterés sobre esos temas. El presidente Igualpao Petro tiene a los animalistas esperando a que su gobierno cumpla con el pacto que él mismo firmó en campaña de promover la legislación animalista. No va un incumplimiento sino sin con este año que va de su presidencia, pese a que, dicen los congresistas, el Ejecutivo tenía en sus manos la posibilidad de tomar decisiones en los debates que se han dado. Los proyectos de ley para prohibir las corridas de toros se han caído en dos ocasiones, una en noviembre de 2022 y otra en abril de 2023. Petro decidió reunir los mataderos municipales la semana anterior y el gobierno no tuvo en cuenta el tema animalista ni el Plan Nacional de Desarrollo ni en la reforma tributaria, como se lo habían pedido los congresistas de su propia bancada. En el Plan Nacional de Desarrollo fueron los mismos legisladores los que pusieron un artículo sobre el tema que cayó a la última hora del debate ante la inacción del Ejecutivo. Tenemos que decir que el gobierno de Gustavo Petro ha sido decepcionante en esa materia. Claramente lo que ha hecho falta es voluntad política por parte del presidente, cuestiona el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, autor de varios articulados sobre el tema. Señalan que la relación con la ex ministra de Agricultura, Cecilia López, era de confrontación, mientras que con la actual ministra de esa cartera, Jennifer Mujica, quienes trabajan el tema hasta ahora solo consiguieron una reunión para presentarle la agenda. La comunicación con su oficina parece estar rota. La otra cartera que involucra los temas de los animalistas es la de ambiente y la relación con la ministra de ese despacho, Susana Muhammad, ha tenido varias fisuras, sobre todo con la senadora Andrea Paella, que fue la congresista que se hizo elegir con la bandera de los animales y quien preside la bancada animalista del legislativo. Cuenta que conseguir una cita para hablar con el gabinete Petro, toma tanto tiempo que los ministros les agendan citas con dos meses de antelación y cuando se las adelantan terminan sentándose con asesores que no tienen poder de decisión sobre los asuntos del gobierno. La senadora de la Alianza Verde, Andrea Paella, alega que el compromiso del gobierno ha sido nulo. Estoy sintiendo una profunda frustración con el gobierno, aunque sigo siendo del gobierno. Sigo defendiendo que hay que apoyar la idea del cambio. Como activista por los derechos de los animales, siente una enorme frustración, tristeza e instrumentalización de la causa, el lío de los mataderos municipales. Desde 2007 comenzó la eliminación progresiva de los mataderos municipales por la determinación del INVIMA que regula las condiciones de salubridad de la matanza de los animales, sobre todo de vacas y cerdos y la disposición de los desechos biológicos derivados de ese sacrificio. Pero el mandatario decidió reabrirlos como una medida para afrontar la inflación en el precio de los alimentos y esa determinación terminó siendo la bota que rebosó la copa del desgaste de los animalistas. Ese enojo siguió cuando se conoció el borrador del decreto que habilita su reapertura y que le da a los mismos propietarios de las plantas la responsabilidad de autorregular sus condiciones sanitarias. Varios legisladores le dijeron a este diario que la decisión del presidente es todo un retroceso en términos de sanidad y de protección de la vida no humana, además de un portazo propinado por el propio presidente en sus compromisos de campaña. El representante Rosada alega que las expectativas de la comunidad animalista del país se han visto frustradas porque no ha sido uno de los ejes de su gobierno. Cuando ha podido meter la mano para darnos una mano a quienes estamos en esta lucha, el presidente y su gobierno han brillado por su ausencia. ¿Se vienen normativas sobre pruebas en animales? Rosada acaba de retirar su proyecto de ley para regular la experimentación en animales para elaborar productos para la industria farmacéutica, un tema que para los biólogos es necesario mantener por motivos de avance de la ciencia, pero que para los animalistas se debe replantear por el sufrimiento en los seres sintientes. A la comunidad científica le molestó no participar en la estructuración del articulado y la presión fue tanta que se terminó retirando el articulado. Pero ese debate va más allá de una lucha entre el gremio y el legislativo. En el gobierno ya le están trabajando esa fuerte puja entre ciencia y activismo. Un grupo integrado por varios ministerios y entidades públicas ya contactó a una universidad privada capitalina para que haga un análisis sobre cómo está la legislación de la experimentación con animales en el país en relación con las normativas internacionales. En Colombia ya está prohibido experimentar con los seres vivos para elaborar productos cosméticos, pero sí se permite hacerlo para asuntos de salud en especies como primates, roedores y ales. Lo que salga de ese análisis solicitado por los ministerios puede abrir otro frente de lucha entre los animalistas que esperan que el gobierno les cumpla su promesa de cambio. Nuevo ron contra las corridas de toros. Ese llamado lo hacen hasta desde la bancada del pacto histórico. La senadora Esperanza Hernández sostiene que cuando hablamos de una potencia mundial de la vida también tenemos que hablar de los animales y eso se ha quedado cojo no solo en el discurso sino en el hacer de los ministerios. Lo que le pido al presidente que se entiende la lucha animalista es que le dé un impulso a los ministros y dinamice la agenda animalista. El gobierno puede hacer mucho más. La nueva prueba de juego para determinar si Petro cumple o no. Sus compromisos de campaña serán el debate del Senado de la próxima semana, cuando se estudiará el proyecto de ley para prohibir las corridas de toros reactados por la senadora Hernández. El tercer intento para frenar esa práctica es de que Gustavo Petro está en la presidencia. La diferencia de ese y los otros dos que hundió el actual congreso, es que está articulado también desde la autoridad del gobierno y tiene la firma del Ministerio de Cultura. ¿Impulsará el Ejecutivo su propio proyecto de ley animalista? Solo el conteo de votos lo determinará.